Tiene manos de marfil y teclados de Taiwán Un chico conectado con la ciencia Busca aliados de jazmín y una daga de metal Y tiene apuro y a la vez paciencia Tiene un rayo para vivir Estamos como él Amor que se echa a perder Violando todo lo que amamos Para vivir Para vivir Tiene agujeros que no ves Picaduras de escorpión Que oculta un maquillaje de inocencia Todo lo que beso es como la imaginación Se junta con total interferencia En la radio Suena un violín Pienso que estamos como él Amor que se echa a perder Violando todo lo que amamos Para vivir Amor que se echa a perder Amor que se echa a perder